Más de 240 familias de las comunidades El Carmen y La Esperanza de Panteló, Chiapas, huyeron de sus hogares desde el pasado 18 de abril, tras la ola de violencia que generan los grupos armados en esa zona de Los Altos. El desplazamiento forzado se registró luego de que el 16 de abril, hombres encapuchados y armados bloquearan los accesos a la cabecera municipal, provocando una balacera que dejó en medio a profesores de al menos 10 escuelas, así como a la población civil. Hace menos de una semana, Panteló permaneció sitiada por 72 horas, situación que se extendió a las comunidades limítrofes con Chénaló y que además provocó la suspensión de clases hasta el día de hoy. Las problemáticas que han estado pasando en Panteló también afectan físicamente, psicológicamente a los habitantes de Chénaló. Yo creo que vemos, los de atrás de mí están las mujeres, niños y ancianos que están en alta vulnerabilidad y de altas violaciones a los derechos humanos. Los familiares aseguran que cuando las detonaciones de arma de fuego se incrementaron, decidieron correr hacia las montañas para intentar ponerse a salvo y posteriormente buscar refugio con amigos y familiares de otras comunidades. Actualmente están distribuidas en cuatro puntos del municipio de Chénaló. Ahí son los propios habitantes quienes se han solidarizado con alimentos y ropa porque dejaron todo. Duermen en el piso apenas con una cobija y en una galera antigua preparan sus alimentos. Los pobladores temen salir a la calle debido a que los hombres armados, los han amenazado en reiteradas ocasiones. Hasta el momento, las clases están suspendidas, al igual que los servicios médicos. Con uno, Lisset Cuello.